Las autoridades de la Alcaldía de Tipitapa inauguraron un nuevo arboretum en el vivero de esta ciudad. Bueno, este es un proyecto, verdad, este arboretum que tenemos con INAFOR, y como parte del Sistema de Producción, Consumo y Comercio que estamos aquí, el Ministerio de Educación, el Consejo Municipal, el INAFOR, el INATEC, el MINEP, y todos involucrados, verdad, en sacar adelante y en el cuido del medio ambiente. Este es un terreno que tiene 4.5 manzanas, verdad, que es de propiedad de la Alcaldía Municipal, donde también tenemos, vamos, estamos instalando el parque de feria, y tenemos el parque natural, tenemos el arboretum y tenemos también con el MEFCA un microtúnel que se está trabajando a fin de mejorar, verdad, las condiciones de vida y darle el cuido del medio ambiente. Este lugar aquí, como ustedes observarán anteriormente, esto era solo maleza, lo que aquí nacía, y sin embargo, desde el 2018 que nosotros iniciamos este proyecto, hemos venido desarrollando una serie de siembra, verdad, de reforestación en todo este territorio, y son hoy, pues, por hoy, estos árboles que tenemos hoy en día. Igual, verdad, desde el 2018 iniciamos a trabajar en el parque natural, que hoy, pues, es uno de nuestros principales atractivos en el municipio de Tipitapa, siempre en el marco, verdad, de darle a nuestra población un lugar, de que vengan a distraerse, de recrearse, verdad, con sus hijos, y un ambiente natural. Obviamente que todavía, pues, falta mucho trabajo que seguir haciendo, y ese es el compromiso de nuestro gobierno municipal y nuestro gobierno central, de seguir trabajando en mejorar, verdad, la calidad de vida, mejorando el medio ambiente, mejoramos la calidad de vida de nuestro país. Aquí tenemos con el INAFOR, van a sembrar 26 especies maderables, también nosotros tenemos un vivero municipal, y aquí, en este mismo espacio, que tenemos 16.000 plantas, que, en coordinación con el Ministerio de Educación y nuestros productores, que vienen a solicitarnos árboles frutales, maderables y ornamentales, hemos ido, pues, trabajando en ese sentido, siempre en la campaña Verde, que te quiero Verde. Para Noticias 12, Gloria Campos.